¡Despierta! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito. El Padre de Rayito. El Padre de Rayito. ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamito! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito. El Padre de Rayito. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en mí. Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí. Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí. Quiero, Señor, cantar de alegría. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve, ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Y dice, ven con nosotros al caminar, Santa María ve, ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Bien, pues ven con nosotros al caminar, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte, ven, bien, así entramos con Santa María, ven, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María. Ven y les saludamos en este día que continuamos, ya es 20, 20 de noviembre. Y bueno, pues una fecha que tiene una razón de ser, por supuesto, para México, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Que dicen algunos que conocen que todavía no termina una revolución o una revolución, dice el señor Abascal. Y bien, Santos Edmundo y Octavio, José Andrés Amézquita, felicidades, José Andrés Amézquita. ¿Es el papá o el hijo? ¿Quién será? El hermano. El hermano de Fray Hugo. Bueno, pues, Beatos y Martes Mexicanos, Anacleto González, Flores, mis compañeros, Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas, Ezequiel y Salvador Huerta, Luis Magaña y Servín, Miguel Gómez, José Trinidad Rangel, Andrés Sola, Moliz, Leonardo Pérez, Larios y Ángel Darío Acosta, Zurita. Gratificados en 2005 por su santidad, Benedicto XVI. Santos Félix de Valois, Benigno Obispo, los mártires Octavio y Edmundo Rey de Inglaterra. Muy bien, muy bien. Pues, felicidades, felicidades. Y así, en esta presencia de Jesús, Eucaristía, saludamos a Madre Yasmín, Pavón Beltrán. ¿Cómo está mi querida super mega monjita? Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92. También desde nuestra página de internet, www.montemaria.org. Recuerden, también pueden llamarnos a Estados Unidos al 01, perdón, 011-52-664-689-7390-91 y 92. Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en España, Holanda, Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, la República Mexicana. Gracias, 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 amadísimo, divinísimo, baby. Yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Ya mamita María le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen llena de gloria y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos, gemiendo y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos signos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oremos, oremos. Papá Dios, tu eres nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordiosos y benignos las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Cédale su amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Papá Dios, te pedimos que bendigas al Papa Francisco y también a su arzobispo. Guárdales, protégeles, que tu gracia les haya bienaventurado en esta tierra y que no sean entregados en manos de sus enemigos. Amén. Amén, 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 amén. Él es mi protector. Y bueno, pues, Jesús, Jesús, Jesús. Y a él le cantamos así. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Y Señor de lo creado. Dirige Dios eterno y a nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Porcinas en las flores y reverdes el campo Los árboles dan fruto, los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente, gozó del alma mía Te adoro reverente, te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción A la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz Pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado Y librarnos del enemigo malo Y por lo tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces Tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios de las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Dieron el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén, amén Madre Yadmín Papón Beltrán Pues a continuación sigue el acto de constricción Ya como van las cosas y como está la situación Es muy importante escuchar este mensaje Un mensaje muy cortito así De tres palabras Pero Hay que ver el contexto Recordando a Padre Jorge Loring Van a ir ahora Una de las cosas Más importantes Que pueden ustedes oír en la vida Tan importante Que de que la oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación eterna Y la de otros muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado un sacerdote Nuestros abuelos se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles la La extrema unción En la última hora de su vida Pero hoy donde muera la gente En la carretera En un accidente de aviación ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constricción Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constricción O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constricción En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constricción Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constricción Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constricción Dios mío Perdóname ¿Por qué son un acto de constricción? Porque el acto de constricción Consiste En pedir a Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constricción está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constricción Es pedir perdón Por amor Yo puedo tener Primero atrición Miedo al infierno Y además Contrición Ador a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir Perdón Con constrición Por amor Y como sé Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contrición Es acto de contrición Entonces Si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido De decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Él es la muerte Amén Dios mío Él es la muerte ológica Bien, 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 Dios mío, perdóname Perdóname, perdóname y perdóname Entonces, lo cordial y correcto decir con todo mi lado, adivinísimo Señor mío Jesucristo, Señor mío y Dios mío Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón De haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí A ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén, amén, amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad de luz perenne, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes Al Padre, al Hijo y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria que hasta aquí sea dada eternamente Amén Y le decimos a papá, papá Dios, papá Dios Ginón, 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 papá Dios Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras Porque tú, Señor, eres mi papá Amén, amén, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos ejesca en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén, 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 amén Y entonces lo dije Cantamos con los serafines, querubines y tronos Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Papá Dios Omnipotente y sempiterno Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia y trino en las personas Yo te adoro, venero y bendigo Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante Serafines, sabios, querubines y excelso Nuestro te aclamo, santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustia de Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad Os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perfectamente por todos y en los corazones de todos Amén Amén, amén, amén Amén ¿Qué tal? Es Andy Caldera, una voz hermosa, privilegiada Y es tijuanense Ay, ay, ay Con eso de las, hoy de los asuntos, ¿verdad? Bien, Señor, Tú lo sabes todo Y aquí estamos Fiat voluntas Tua, fiat voluntas Tua Papá Dios Gracias Y adivinísimo, baby Oh Jesús, sabemos que Tú eres manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón por nosotros Está coronado de espinas por nuestros pecados Sabemos que Tú pides también hoy Para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros Cuando caigamos en pecado por medio de Tu corazón sacratísimo Haz que todos los hombres nos amemos Y desaparezca el odio entre nosotros Muestra nuestro amor Nosotros te amamos Y deseamos que con Tu corazón de pastor Nos protejas de cualquier pecado Jesús Entra en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Sé paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama continuamente Y haz, oh Jesús Que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos Tu pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos En los siglos Amén Y cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Somos Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo, fuerte Santo, inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Divinísimo Baby Señor mío Y Dios mío Hecho hombre Por nosotros Que con Tu eterno Padre Y el Divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia Y en las personas Yo te venero Bendigo y adoro Con las tres jerarquías De los ángeles Y con los tres coros De la segunda dominación Virtudes y potestades Te aclamo Santo, santo, santo Omnipotente Verbo Divino Y unigénito Hijo De Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustios Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Por eso Ven Señor Jesús Y Danos Danos tu gracia Danos tu amor Bien 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 Entonces Shekinah Es el amor El amor de Dios Y este amor Le decimos Ven Ven Espíritu Santo Y envíanos Desde el cielo Tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre De los pobres Luz Que penetren las almas Dador de todos los dones Fuente de todo Consuelo Amable Huespe Del alma Pase en las horas De duelo Y despausa En el trabajo Brise En un clima De fuego Consuelo En medio Del llanto Ven luz Santificadora Y entra En el fondo Del alma De todos Los que te adoran Sin tu inspiración Divina Los hombres Nada podemos Y el pecado Nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda Nuestros desiertos Y cura Nuestras heridas Doblega Nuestra soberbia Calienta Nuestra friéndad Endereza Nuestras sendas Concede a aquellos Que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Y cantamos Con los principados Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Bendita tú Amén 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 Santo Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia y triunas personas. Yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles te aclamo. Santo, 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 divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo. Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisibilidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y si nos da tiempo para este super mega canto, al amor. Amén. Espíritu de paz, espíritu de luz, espíritu de fe. Espíritu de amor, ven a mí, que te estoy esperando. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que te estoy alabando. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Recréanos, ordena con tu poder todo nuestro ser. Planifica la obra salvadora de Jesús, nuestro Señor. Señor, que no sigamos siendo esclavos del pecado, que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a mí, que te estoy esperando. Ven a mí, 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 que te estoy alabando. Ven a mí, 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 que te estoy esperando. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Bueno, la oración de petición nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No es la más importante, aunque hay de dos. La intercesión, la petición, la petición es a uno. Y nos sugiere la Santa María Iglesia pedir tres cosas. Pedir perdón, pedir y agradecer, pedir perdón y pedir cualquier cosa que necesitamos. Aquí cabe decir que, dejando, por decirlo, las manos sueltas a Papá Dios, como dice Martita Márquez, ¿verdad? Señor, dame lo que me pides. Gracias por lo que me das y por lo que no me das también, porque si Dios no me lo da, es porque no me conviene. Fíjense qué bonita idea. Bien, entonces, la petición personal. Pedir este agradecimiento, sí, agradecer, pedir perdón, pedir la gracia, pedir perdón, pedir la gracia de no volver a caer, sería correctamente así. Y el tercero, cualquier cosa. Esa es la petición a uno, que lo usamos mucho en cuaresma y en adviento, que ya viene próximo. Entonces, el día 2 de diciembre empieza el adviento nuevamente. La oración de intercesión dice, está fuera del tiempo y del espacio. Y es pedir en favor de otros, en favor de otros. Por ejemplo, nos han llegado algunas llamadas de Puerto Rico, de Holanda, de Suecia, que por ahí está Mari, que va a venir a México ya después de siete años, siete, ocho años. Y con su hijo, Alexandre, es una historia muy interesante de ella, un amor que empezó en las redes sociales, pero que no era amor. Eran otras culturas, eran otros intereses, eran otra idea de Dios, o ni Dios existía bien. Entonces, nos ha pedido oración, pues prácticamente dos, tres veces por semana nos escribe a través de las redes sociales. Interesante. Por ahí tengo una foto de ella. Uy, el niño, Alexandre, debe estar chiquitín. Estaba chiquitín. Ella, pues, era un niño grande. Big boy. Oye, intercesión. Entonces, aunque ella está en Estocolmo, en Suecia, pues desde aquí. Y somos como un vínculo entre México y ella. Sus papás también nos siguen desde la Ciudad de México. Bueno, intercesión. No hay tiempo ni distancia. Y pedimos por las necesidades de otros padres que, ahorita que van a ver ustedes, que nos piden que hagamos oración por Julanita y Julanito y qué sé yo. Pero debemos tener esa confianza, esa confianza, así, fe, confianza y obediencia, decía la viejita, y abandono, al final de cuentas, ¿verdad? Bien, vamos a poner este canto que nos inspira, una partecita, ¿verdad? Y mientras usted, así en su corazón, aunque no nos lo diga, pero usted lo pone aquí en su corazón, Señor. Si es para tu gloria, concédeme esto. O la salud, ¿verdad? Y luz para hacer este negocio, qué sé yo. Dice, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso. ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien. Bueno, pues vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, por la carga que yo los aliviaré. Y entonces, Madre Yasmín Babón, ahora viene esa oración de intercesión, divinísimo baby, tú lo has dicho, Mateo 11.28, creemos y confiamos en tu palabra y esto es lo que te presentamos. Y así vamos a incluir las intenciones, Elvira Juárez X California, dice Padre Rayito, pido una bendición para mis, dice, para las mujeres embarazadas, para las personas que han tenido un accidente, los acompaño en oración, también pido por el Papa Francisco, el clero, laicos, vocaciones, sacerdotales y religiosas, matrimonios, misioneros de Jesús y de María y las almas benditas del purgatorio, dice, también dice Dios les bendiga. Padre Rayito, Madre Yasmín, muchas gracias. Tenemos a María de la Luz Castillo, de San Luis Potosí, dice, pido perdón por todo lo que he dañado a mi esposo, pido por mis hijos, sabiduría e iluminación, dice, Espíritu Santo, también para que podamos seguir adelante como matrimonios y como familia, sanación, liberación y protección para la familia Alvarado Castillo y por todas sus necesidades. Martín y Violeta Moreno, de Roscoe, Nuevo México, dice, bendito Dios por su amor, dice, gracias por sus oraciones llegando a Roscoe, de Ciudad Juárez, dice, todo bien, dice, bendito Dios, pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades también de Elvira Sotelo de Camino Verde, pide por el eterno descanso de todos sus familiares difuntos, su árbol genealógico, ánimas benditas del purgatorio, las intenciones de su corazón. También vamos a incluir las intenciones de la familia Ortega Franco de la 13 de octubre por todas sus necesidades e intenciones, por sus hijos, las almas benditas del purgatorio y también por todas las almas que Dios les ha encomendado y aquellas que se encomiendan a sus oraciones. Incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, 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 él es mi protector y también pues nuestros hermanos de Madre Perlita allá en Roswell, Nuevo México, Roswell, Señor, te pedimos ya en este inicio de aventura, este día, Señor, por nuestros hermanos allá, Martín y Violeta Moreno, Pati, Pati, Pati Pili, 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 Pili y Antonio López, López, Señor, y todos nuestros hermanos que están participando de esta experiencia. Y no creo que nos ve ahorita, pero un saludo cariñoso a Madre Perla. Bien, bien, tenerla presente, vamos a ponerle ahí una nota especial. Bien, bien, para decir, aquí estamos, así como Mari, ¿la de Estocolmo? Artiaga. ¿Mar qué? Artiaga. Artiaga. Hola, somos un vínculo. Y, papá Dios, que tu divina prudencia nos conceda la salud, que no hemos cuidado. Es que ya me cansé de tomar medicinas. No son medicinas, son nutrientes. Hay gente, es que hay gente bruta, pero no porque sea, sino porque se hace. Ay, Dios mío, bueno, no sé, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay amor propio para servir a los demás, porque no tiene sentido su vida. Entonces, que tu divina prudencia nos olvide de accidentes, de accidentes, de enfermedades terribles. Señor, aquí ponemos a nuestros enfermos, al gran Aguatzin, Señor, que está en las últimas ya desahuciado por los médicos, pero pues también darle esa gracia de desprenderse de todo. Y también a sus familiares, a su esposa, dejarlo ir. Si Dios ya te llama, sigue la luz. Dios, bueno, y pues todos los que nos han pedido oración, viene una personita de 45 años, su mamá le ha aguantado 25 años, y ella es víctima del bullying. Hoy le llaman bullying, pero pues aquí también usan otra palabra que es la carrilla. Ah, ¿cómo le digo un carrilla? Entonces llega un momento en que se desconecta, se desconecta de la realidad y se queda así, un shock. Bueno, pues pido por esta personita y todos los que me han pedido. Hay otra, este, hermanita aquí chiquita, quizás rebase un poquito, uno 20, uno 25 de estatura, pero muy, muy agobiada. Bueno, Señor, ¿quién más? Todos nuestros hermanos. Ay, ay, ay. Porque en esta situación, y ahora vamos por lo que sigue, que Tu Divina Providencia nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, el regaño, el sopatelas, porque se le quite aunque tenga 80 años. Entonces, todos esos traumas y complejos que tenemos, Señor, con tu gracia nos desatemos, o desátanos de todo ello. Que tu divina providencia nos conceda, nos ve el trabajo que tenemos, si es para tu gloria, o nos concedas ese trabajo, casa, vestido, sustento y trabajo también. Y así te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, equipo, muy bien. Y entonces, tenemos que, ahora mismo, un segmento así pequeñito, chiquito, pero profundo. Y esto es simplemente Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada del doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada del doble filo. Oigo tu palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada del doble filo. Mi Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada del doble filo. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso, te halago y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Quisimos a compartir la lectura del día de hoy, que es del libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tiene, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merece. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe el encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Dios, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un destichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que vénzala, lo sentaré conmigo en el trono. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, bien, 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 pues en este 20 de noviembre, y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 19, inauguramos capítulo, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jerico. Y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos. Es rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es Hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Simplemente, Hebreos 4.12 Mi salvación será, la escucharé, Señor. Mi salvación será, la escucharé, Señor Jesús. Mi salvación será, la escucharé, Señor Jesús. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso, te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Señor Jesús. Dime tu palabra. Y seré richoso. Haz que florezca en mí, y que la puerta venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora inmediatamente vamos a este super mega segmento que se llama Anhelo de Eternidad. Como la brisa lo envuelve en todo, así tu amor me envuelve a mí. Es tan profundo lo que yo siento, lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida tiene sentido. Por tanto tiempo que yo esperé. Tanto buscaba que he encontrado mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que nos hace amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia. La eternidad. Bien, pues este es el Libro del Cielo, así intitulado por nuestro Señor Jesucristo. Así le vas a poner, le vas a dar este título. Bien, entonces vamos con este super mega mensaje que nos da el Señor. El 25 de diciembre de 1929, el nacimiento de Jesús fue el renacimiento de la divina voluntad en su humanidad. Y todo lo que hizo era renacimientos de ella, formados en él para hacerla renacer en las criaturas. Un segundo tópico, Jesús fue el verdadero sacrificado de su querer. Dice así. Estaba pensando en cuanto mi dulcísimo Jesús niño, penando de amor salía del seno de su mamá celestial. Qué alegría para ella el poderlo estrechar entre sus brazos, besarlo y ponerse en competencia en amar con aquel que tanto la amaba. Pero mientras tantos pensamientos se agolpaban en mi mente acerca del santo nacimiento del infante divino, lo he sentido moverse en mi interior y saliendo fuera se ha puesto entre mis brazos y poniendo sus pequeñas manitas en mi cuello, me ha dicho. Hija mía, también tú bésame y estréchame a ti, yo te beso y te estrecho a mí y amémonos con tal competencia de amor de no terminarla jamás. Y abandonándose en mis brazos, como pequeño niño ha guardado silencio. Pero pienso, pero ¿quién puede decir los brazos de amor, los besos afectuosos? Creo que es mejor pasarlo por alto. Después retomando la palabra agregado. Hija mía, mi nacimiento en el tiempo fue el renacimiento de mi divina voluntad en la humanidad y como renacía en mí, traía la alegre nueva del renacimiento de las generaciones humanas. Mi fiat es eterno, pero se puede decir como si naciera en Adán para formar una larga generación de su renacimiento. En la criatura, pero como Adán rechazó esta voluntad divina, con rechazarla impidió los tantos renacimientos que debía hacer en cada una de las criaturas. Pero ella, con amor constante e invencible, esperó a mi humanidad para un renacer de nuevo, en medio de la familia humana. Por eso, todo lo que yo hice en todo el curso de mi vida, las lágrimas infantiles, mis gemidos y sollozos, no eran otra cosa que renacimientos de mi divina voluntad. Que eran formados en mí para hacerla renacer en las criaturas, porque habiendo renacido en mí y poseyéndola como mía, tenía el derecho y el poder de darla y hacerla renacer en la criatura. Así que todo lo que hacía mi humanidad, pasos, obras, palabras, penas, aún mi respiro y mi misma muerte, formaban tantos renacimientos de mi vida divina, de mi divina voluntad, por cuantas criaturas habrían tenido el bien del renacimiento de mi fiat divino, siendo yo la cabeza de la familia humana, y ella mis miembros, yo como cabeza llamaba, con mis actos a tantos renacimientos de mi querer divino en mí, para hacerlos pasar y renacer en mis miembros de las criaturas. Por eso, en cada acto que yo hiciera, aún mi misma vida sacramental, cada una de las hostias consagradas son continuos renacimientos de mi supremo querer, que prepara a la criatura. Así que yo soy el verdadero sacrificador de una causa tan santa, cual es en mi querer, es que en mi querer reine. Yo soy propiamente, yo, soy propiamente yo el que formé en mí su reino, y haciéndolo renacer tantas veces en mí, por en cuantas criaturas debía renacer, formaba su imperio santísimo y su querer en medio de mis miembros. Ahora, hija mía, después que puse al seguro el reino de mi divina voluntad en mi humanidad, debía manifestarlo para hacerlo conocer, por eso vine a ti, y comencé a narrarte la larga historia de mi fía divino. Ahora, tú debes saber que tantas manifestaciones he hecho, y haré tantas verdades, tantas palabras he dicho. Por cuantos renacimientos ella hizo en mi humanidad, estarán en perfecto equilibrio. Sus renacimientos en mí y sus conocimientos que te manifiesto. Cada renacimiento de mi querer divino, hecho en mí y en cada una de las hostias consagradas, encontrará una manifestación y una verdad suya que la confirma, y le dará el renacimiento en la criatura. Porque en Dios la palabra forma la vida del bien que quiere formar en la criatura. Nuestra palabra es portadora de vida. ¿No fue acaso nuestra palabra fiat la que pronunciando se creó el cielo, el sol, y todo lo que se ve en el universo entero, y también la misma vida del hombre? Mientras no pronunciamos fiat, todo estaba en nosotros. En cuanto se pronunció, pobló los cielos y tierra de tantas obras bellas y dignas de nosotros. Y daba principio a la larga generación de vidas humanas. Mire entonces, de todo lo que te digo acerca de mi divina voluntad, llevará con la potencia de mi palabra creadora, sus tantos renacimientos hechos en mí, en medio de la familia humana. Esta es la gran razón de una historia tan larga y de mi hablar tan continuado. Ella estará equilibrada con todo lo que fue hecho por nosotros en la creación y con todo lo que hice en la redención. Y si parece que alguna vez hago silencio, no es porque no haya cesado mi decir, no es porque haya cesado mi decir, sino porque hago reposo. Pues es mi costumbre reposarme en mi misma palabra. Y otras que salen de mí, como hice en la creación, no siempre se pronunció. Decía fiat y hacía un alto. Después lo pronunciaba de nuevo. Y así hago en ti, hablo, te doy mi lección y tomo reposo. Primero para gozarme en ti los efectos de mi palabra. Y para disponerte a recibir la nueva vida de mi lección. Por eso, sea atenta. Y tu vuelo en mi divina voluntad sea continuo. Interesante, este tópico. Jesús, al descender del cielo, a la tierra formó el nuevo Edén. La divina voluntad ha sido siempre reina. Esto nos lo da el Señor en el 29 de diciembre de 1929. Mi pequeña inteligencia me la sentí a raptar y como transportar a mirar en el regazo de mi mamá celestial a mi pequeño recién nacido Jesús, que ahora llora y ahora gime. Y está todo entumecido, tiembla de frío y, oh, como quisiera mi pequeña alma, deshacerse en mi amor para calentarlo y para calentarle el llanto. Pero mi celestial y gracioso niño, llamándome junto con él en los brazos de su mamá, me ha dicho. Hija mía, mi hija del divino querer, ven a escuchar mis lecciones. Al descender del cielo a la tierra para formar la redención, debía formar el nuevo Edén. Debía restablecer el primer acto y el principio de la creación del hombre en mi humanidad. Así que Belén fue el primer Edén. Yo siempre sentía en mi pequeña humanidad toda la fuerza de nuestra potencia creadora, el arrebato de nuestro amor con el cual fue creado el hombre. Sentía las fibras de su inocencia, de su santidad, de su dominio, con las cuales él estaba investido. Sentía en mi aquel hombre feliz, oh, como lo amaba, porque habiendo perdido su puesto de honor, yo retomaba su puesto, porque me convenía primero poner en mí el orden del cómo fue creado el hombre. Y después descender en su desventura para levantarlo y ponerlo a salvo. Por eso estaban en mí dos actos continuados, fundidos en uno, el Edén feliz, con el cual debía poner en vigor toda la belleza, la santidad, la sublimidad de la creación del hombre. Era el inocente y santo, era él inocente y santo. Y yo, sobrepasándolo, no solo era inocente y santo, sino que era el verbo eterno. Y teniendo en mí toda la potencia posible e imaginable y voluntad inmutable, debía reordenar todo el principio de la creación del hombre y levantar nuevamente al hombre caído. De otra manera, no obraría como Dios, ni lo amaría como obra nuestra, salida y creada en un arrebato de nuevo amor, de nuestro amor. Nuestro amor se sentía detenido y como impotente, lo que no puede ser, si no hubiera ajustado toda la condición del hombre caído y la condición del cómo fue creado. Habría sido una afrenta a nuestra creación y nos habrían acusado de debilidad si no hubiésemos eso establecido del todo al hombre. Por eso, Belén fue mi primer edén, en el cual hacía y abrazaba todos los actos que hizo Adán inocente y que habrían hecho si no hubieran caído. Nuestra divinidad estaba con justicia, esperaba con justicia mi correspondencia en lugar de él y conforme iba rehaciendo lo que debía haber hecho en el Adán inocente, así me abajaba y extendía la mano para levantarlo. Entonces mi humanidad no hacía otra cosa que conforme giraba y me detenía, formaba nuevos edénes porque en mí estaban todos los actos del principio de la creación del hombre y en cualquier parte que me detenía podía formar un nuevo edén con mi inocencia y santidad. Así que Edén fue Egipto, Edén fue Nazaret, Edén fue el desierto, Edén fue Jerusalén, Edén fue el monte Calvario y estos Edenes que formaba llamaban al reino de mi divina voluntad a reinar y estos son pruebas ciertas que así como cumplía el reino de la redención y está haciendo su giro para establecerse por todo el mundo, así estos Edenes en los cuales fueron hechos por mí todos los actos como si el hombre no hubiese caído y seguirán los actos de la redención y harán un su giro para establecer el reino de mi fía divino. Por eso te quiero siempre junto conmigo a fin de que me sigas en todos mis actos y todo lo ofrezcas para hacer que mi divina voluntad reine y domine por esto, porque esto es lo que más interesa a Jesús. Después agregado. Hija mía, mi divina voluntad obraba en mí como reina, porque siempre ha sido tal, porque ella por naturaleza es reina en nuestra misma divinidad, tiene el primer puesto, rige y domina todos nuestros atributos, no hay acto nuestro en el que no tenga su puesto de reina, así que es reina del cielo en la tierra, es reina del cielo en la tierra, en la creación en todo y en todas partes reina. Por eso el querer que el hombre hiciera nuestra voluntad divina y que le diese el puesto de reina era el honor más grande y el amor más insuperable que le debamos. Y reinando una sola voluntad lo hacíamos sentar a nuestra mesa celestial, participándole nuestros bienes divinos. Lo queríamos feliz y queríamos la gloria de ver feliz a aquel que con tanto amor habíamos creado, con nuestras manos creadoras, nuestro querer divino y nuestro amor no podían ni contentarse ni detenerse con una sola obra de la redención, sino que quieren ir más adelante hasta obtener, hasta tener la obra cumplida. Mucho más que no sabemos hacer obras a la mitad y teniendo los siglos en nuestra disposición podemos llegar a donde queramos. ¿Qué tal, amadísimo Señor? Gracias, gracias, gracias. Ay, Señor, bendito seas. Bien, entonces, Madre Yasmín, vamos a dejarle ahí. Creo que hasta ahí tiene usted, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a dar un saltito en lo que nos queda, Madre Yasmín, y viene Monseñor Octavio Michelin. Bien, tú sabes que yo te amo, pero don Octavio está, se me descuajaringó aquí, tú lo tienes, ¿verdad? Sí, 2 de enero de 1979, una blanca figura de hombre. Hermano don Octavio, soy Marisa. Si tú pudieras ver desde dónde estamos lo que vemos y cómo lo vemos, sería una sorpresa tan grande que tu vida humana se destrozaría. Tú sabes que nosotros estamos y vemos en Dios, y como ya se te ha dicho otras veces, se ve todo de una manera diferente, más limpio y exento de elementos extraños por lo que se ven las personas y las cosas en subjetiva realidad. Nosotros vemos ahora la tierra habitada por una humanidad inquieta y turbulenta, como es inquieto y turbulento aquel que no posee el sumo bien. La vemos moverse en todas direcciones, afanosamente buscando aquello para lo cual ha sido creado, pero la vemos evitar cuidadosamente moverse hacia la dirección en la que estaría cierta de encontrarlo. En medio de esta riada de hombres en camino vemos como pequeños oasis puntuados por acá y por allá, grupos de hombres que para mantenerse en el camino que conduce con seguridad al puerto de llegada van a contra corriente y en el hormigueo de miles de millones de hombres sufrientes y gozosos, sanos o enfermos, pero todos únicamente deseosos de felicidad. Vemos estar una blanca figura de hombre que resalta por su estatura moral y espiritual, como un gigante y empuña solo y con mano firme un estandarte. Es el estandarte de la iglesia de Cristo, que muchos y poderosos enemigos quisieran arrancarle, pero que él mantiene con mano segura siempre señala a todos el camino de la salvación. Mire, aquí hay una justificación, ¿verdad? Dice, es el estandarte de la iglesia de Cristo, estar, esta blanca figura de hombre que resalta por su estatura moral y espiritual, como un gigante y empuña solo y con mano firme un estandarte, el estandarte de la iglesia de Cristo. Entonces, si el Señor sostiene su estandarte, o sea, su blason, su bandera, así nosotros no podemos, al menos, ¿verdad? Fue lo que siento en mi corazón y así lo aprendí. Es decir, pues un símbolo, es muy terreno, muy así, pero es esto, es México. Entonces, para que profanen o para que quebran, ¿verdad? Si, como dice el Señor Patria querida del cielo, si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, y eso de, pues, si ya sacudirse los zapatos es así como que, ¿sabes qué? Ya, de un repudio, pues, pisotear la bandera, así, pues, ¿saben qué? Inmediatamente eso me los ponen en un avión y los mandan hasta la Patagonia. Pero bueno, así es el celo por las cosas de Dios, más aquí, y bueno, pues, no, no podríamos resistir sin la misericordia de Dios. Muchos finquen fidelidad y obediencia, pero conjuran contra Él. Órale. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí nos alcanza. Este invicto capitán que no teme nada caerá, gloriosísimo Martis, enrojeciendo con su sangre la inmaculada vestidura que lleva, irrigando así también Él a la iglesia que salió del costado de Cristo. Verbo eterno de Dios, hecho carne y muerto en la cruz, por la liberación de la humanidad, de la feroz tiranía de Satanás, el implacable enemigo de Cristo y de su iglesia. Muchos de aquellos que deberían estar en efecto al lado del valiente y glorioso guerrero, lo han abandonado, pasándose al enemigo. Y aunque exteriormente fingen fidelidad y obediencia, al mismo tiempo conjuran contra Él. Pero todas las intrigas y trampas de los enemigos de Cristo, sumo e invencible, rey de los siglos eternos, caerán en el vacío porque no prevalecerán. Hermano Octavio, aunque los hombres en su culpable ceguera no ven porque por su orgullo se niegan a ver lo que nosotros vemos con claridad, ni creen lo que nosotros creemos. No cambia absolutamente nada de los derechos eternos de Dios, porque el inmenso hormigueo de hombres que cubren la tierra y que convulsivamente se agitan en la oscuridad, no son sino un puñado de polvo que pronto será dispersado por el viento, y la tierra que ellos pisotean con pie soberbio quedará árida y desolada, luego purificada por el fuego, para después ser fecundada, después por el honesto trabajo de los justos, que por bondad divina se liberarán de la hora tremenda de la ira divina. Luego, hermano don Octavio, será el reino de dos de las almas. Ese reino que hace siglos los justos imploran al Señor invocando, adveniam reinum tum, venga a nosotros tu reino. Muy bien, pues ahí vamos a dejar, cerrando todo esto con la mismísima palabra de Dios. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyas el mar, porque lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el remaño, que Él guía. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de marza en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación nos repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Himno. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en su plica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Antífona 1. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 9, primera parte. Canto de acción de gracias. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en sus intrigas, en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloria de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, jamás, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrasándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Antífona segunda. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Segunda parte del Salmo 9. Levantate, Señor, y extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oídos y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Antífona tercera. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada, siete veces. Salmón, sin vocación a la fidelidad de Dios contra los enemigos mentirosos. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el quemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esta gente, de los malvados que me rodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada, siete veces. Responso. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Bien, Madre Yasmín Papón Beltrán, el del libro primero de los macabeos. El fin de Antíoco. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado, entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo, los judíos sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados habían derribado el ara sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Había levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más deprimido. Pensó que se moriría. Yo amo a todos sus grandes y les dijo, el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén robando el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veáis, muero de tristeza en tierra extranjera. Llamó a Filipo un grande del rey y lo puso al frente de todo el imperio. Le dio su corona, su manto real y el anillo encargándole la educación de su hijo Antíoco y de prepararlo para reinar. El rey Antíoco murió allí el año 149 cuando Lisias se enteró de la muerte del rey alzó por rey a su hijo Antíoco criado por él de pequeño y le dio el sobrenombre de Upator Responsorio Hace proezas con su brazo dispersa a los oírse de corazón el Señor de arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes Porque todo aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado El Señor de arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes Teodoreto de Ciro nos dice Por sus llagas hemos sido curados Los sufrimientos de nuestro Salvador son nuestra medicina Es lo que enseña el profeta cuando dice Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado Pero él fue herido por nuestras rebeldías triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz Por sus llagas hemos sido curados Todos erramos Errábamos como ovejas Por eso como corderos llevados al matadero Como oveja ante el esquilador Enmo decía Y no abría la boca Y del mismo modo Que el pastor cuando ve a sus ovejas dispersas Toma a una de ellas y la conduce donde quiere Arrastrando así a las demás en pos de ella Así también la palabra de Dios Viendo al género humano descarriado tomó la naturaleza de esclavo uniéndose a ella y de esta manera hizo que volviesen a él todos los hombres y condujo a los pastos divinos a los que andaban por lugares peligrosos expuestos a la rapacidad de los lobos Por eso nuestro Salvador asumió nuestra naturaleza Por eso Cristo el Señor aceptó la pasión salvadora se entregó a la muerte y fue sepultado para sacarnos de aquella antigua tiranía y darnos la promesa de la incorrupción A nosotros que estábamos sujetos a la corrupción en efecto al resablar por su resurrección el templo destruido de su cuerpo manifestó a los muertos y a los que esperaban su resurrección la veracidad y firmeza de sus promesas Pues del mismo modo dice que la naturaleza que tomé de vosotros por su unión con la divinidad que habita en ella alcanzó la resurrección y libre de la corrupción y del sufrimiento pasó al estado de incorruptibilidad e inmortalidad Así también vosotros seréis liberados de la dura esclavitud de la muerte y dejada la corrupción y el sufrimiento seréis revestidos de impasibilidad Por este motivo también comunico a todos los hombres por medio de los apóstoles el don del bautismo ya que les dijo y ser maestros de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El bautismo es el símbolo y semejanza es un símbolo y semejanza de la muerte del Señor pues como dice San Pablo si hemos sido injertados vitalmente en Cristo por la imagen de su muerte también lo estaremos por la imagen de su resurrección Responsorio Yo doy mi vida por mis ovejas Nadie me la quita Yo la doy voluntariamente He abandonado mi casa He entregado mi vida en manos de sus enemigos Nadie me la quita Yo la doy voluntariamente Oremos Señor Dios nuestro concédenos alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti autor de todo bien por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Madre Yasmín Pavón ¿Alguna intención? Ah nos faltó bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de por aquí que se reporta Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones también pide por los misioneros de Jesús y de María perseverancia de los consagrados la divina providencia les socorra por el Papa la COPS María Julia del Cerro Miriam Vázquez Isabel Marragán Fidencio Mondragón Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo por Mater Filis y todos en Montemaría Marcelina Casillas de la Obrera pide por su matrimonio por su esposo sus hijas por la salud de su mamá por el eterno descanso de su papá por la maestra Teresita y todos en Montemaría dice bendiciones dice nos vamos a trabajar Jenny Carrillo del Distrito Federal dice oración por la salud de su amiga Bania Isabel Bolio se va a hacer operada de los ojos para que se cumpla la voluntad de Dios en ella se pido por todas mis intenciones y por las intenciones de todos los misioneros de Jesús y de María y por todos en Montemaría Yolanda Márquez de la Ciudad de México pide por su hija Irma Guadalupe Toledo por su salud conversión y protección por su trabajo también por su hijo Beto por su hermano Mario por un trabajo por Antonio Toledo y José Carlos Guzmán por Marta Santana Boris Castilla y familia gracias a Dios y la Corte Celestial por sus bendiciones por don Carlos y familia por las ánimas benditas del purgatorio por Gema Castillejo Fabiola Ulguín Miriam Castillo y por todos en Montemaría sus necesidades e intenciones de su corazón bien 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 señor todo esto en esta super mega oración de intercesión que el señor les bendiga y les proteja agarres plantas de sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor que el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz y recuerda siempre siempre que Dios es amor y te amo ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!